Gente, un saludo muy especial para la mesa principal, para mis compañeros y para el pueblo colombiano. Hoy varios representantes acá se han referido en términos peyorativos al partido Centro Democrático, pero yo quiero decirles que es un partido serio, con ideología propia y con gran reconocimiento ante la opinión pública. Aquí varias intervenciones siempre hacen alusión al presidente Álvaro Uribe Vélez. Pues yo hoy le quiero hacer un reconocimiento, mediante la ley 975 de Justicia y Paz, logró desmovilizar más de 35 mil paramilitares, 18 mil guerrilleros. Y no se nos puede olvidar además que estábamos secuestrados en las ciudades capitales, que no podíamos ir a nuestros municipios, que los bombardeos, que las masacres, y que gracias a ese gobierno y a esa seguridad democrática pudimos tener una esperanza y volver a reconquistar nuestros municipios. Pero qué tan importante hoy decir que él no le entregó el gobierno a los grupos al margen de la ley, que él no negoció la institucionalidad, que él fue capaz de mandar a la cárcel, de extraditar a las personas que habían cometido delitos de la exahumanidad. Pues bien, nosotros hoy no podemos votar esta proposición donde el gobierno le dio el alcance jurídico de refrendación. El gobierno siempre habló de una refrendación popular. Él no ganó. No puede ser que hoy 5.700 guerrilleros estén por encima del pueblo donde fueron más de 6 millones de colombianos que votaron por ese no. Se habla de un acuerdo nuevo. Ese acuerdo, hay que decir, fue un plagio, porque la parte sustancial, el tema de elegibilidad política, que no otorgó el presidente Uribe, el tema de la justicia transicional, bien lo decía hoy aquí el doctor Oscar Darío, fue hecha al amaño de las FARC, fue hecha para que hoy... Tiene el uso de la palabra el representante...